A todos, ya estamos a pocos días de terminar noviembre, estamos en hoy lunes como siempre tratando de informar sobre las notas más importantes que a nivel república y a nivel Tabasco tuvimos en la semana pasada. Y bueno, no se puede dejar de hablar de la marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México este pasado domingo, ayer, donde el presidente convocó una marcha, primero era para demostrar que él tiene más gente que los opositores que el día 13 de noviembre marcharon a favor de la democracia y en contra de que el presidente y su gobierno metan mano en el Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que nos garantiza lo mejor posible la democracia en el país y que haya elecciones legítimas, elecciones creíbles y que bueno, hemos logrado transitar ya varios años sin mayores problemas de tipo de conflicto postelectoral, como sucedía antes de que el INE fuera, haya sido instaurado en el país como órgano autónomo y que haya ido perfeccionando su actuar, sus medidas de vigilancia, sus medidas de sanción a partidos políticos y candidatos y funcionarios públicos. Así que esa fue la marcha del 13 y ahora el presidente hizo su propia marcha donde esperaba reunir a no sé cuántos millones de personas. La verdad es que reunió yo hasta siento que menos gente que la que la marcha del 13 de de noviembre, digamos siendo así barcos positivos, nobles, que fue lo mismo, pero más caro, mucho más cara esta movilización que hizo el presidente, jalando gente de todo el país, jalando gente de todo el país, a la burocracia que está trabajando los gobiernos estatales, municipales, los que están en programas sociales también fueron invitados a participar, si no les quitan el programa. Para eso sí hay dinero, para eso no hay austeridad, para lo que es alimentar el ego del presidente y de su partido, para eso no falta dinero, sobró dinero, tiraron dinero, derrocharon el dinero. Y el discurso, el discurso, pues es el mismo. Dice que ya no hay corrupción en el país, dice el presidente que ya no hay impunidad, que está construyendo el tren más grande del mundo, que ya hay medicinas en los hospitales, que la seguridad ha mejorado, que la refinería ya produce, que el aeropuerto AFA, le quitamos la I porque no es internacional, que ya vuelan aviones, que ya los patos le tiran a las escopetas, que ya descubrió el hilo negro y el agua tibia. En fin, ese fue el tono del discurso, que verdaderamente ya no trae nada nuevo el discurso. Ya se agotó, además que ya pasaron cuatro años y la mayoría de las cosas que dije aquí, que él dice que ha logrado mejorar, pues son mentiras. Ustedes lo saben. No podemos, podrán mentirle a la gente que lleven acarreadas a los mítines o a la gente que se está enriqueciendo en el gobierno, pero al pueblo que cada día vive una realidad distinta, pues no se le puede engañar. Todos sabemos lo mal que está el sistema de salud, la inseguridad, cómo la inflación ha acabado con el poder de compra, cómo la corrupción es cada vez más visible y afecta a más población, cómo se protege a los corruptos, solo se les cambia de puestos. En fin, la refinería no produce nada, el aeropuerto Felipe Ángeles vuelan muy pocos, tienen muy pocos vuelos. Así que la verdad que no hay ningún logro. El Tren Maya, si se logra llegar a su término, que no lo creo, al final del 2024, va a ser un tren que tenga muchas deficiencias. No es mala idea. Lo malo es la implementación que hizo el presidente y que está construido en zonas donde el suelo es muy flojo, donde pueden haber cenotes abajo y que con el paso del tiempo nos va a dar problemas. Por eso luego se hacen los socavones en las ciudades. Bueno, pues algo similar y muy peligroso le puede pasar al Tren Maya por la falta de planeación, cuidado con la que se está haciendo. Y qué más es destacable de la marcha, pues el acarreo desmedido, que por cierto no tuvo mucho éxito. Hubo muchas partes del país, incluyendo a Tabasco, donde los camiones no iban llenos. Las vans tampoco. Iban contadas personas, así que creo que el acarreo ya les falló. Creo que la gente ya no está convencida. Pero eso sí, había torta, frutzi. Hasta la corcholata Sheinbaum estaba repartiendo tortas. Oigan, no lo hagan tan evidente, por favor. Manden a alguien a repartir las tortas, pero hasta la propia corcholata repartiendo tortas, qué mal se ven, verdaderamente. Lo único que hacen es confirmar que es acarreo, torta, frutzi, y ahora les dieron algunos hospedajes y dinero para que fueran de paseo a la Ciudad de México. Esto es lo que ocurrió. Ya no vi en las fotos principales a campesinos, obreros. Ahora se ve pura gente burócrata, pura gente que se ve que trabaja en los gobiernos. Así que no veo nada extraordinario. Al contrario, todo el fervor que hubo hace cuatro años se está perdiendo. Se calcula que hubo más de 5 mil camiones. Y yo se los quiero decir en buen plan. A ver, 5 mil camiones, suponiendo que fueran llenos, todos son de 40 plazas. Lo más que pueden ir en los camiones son 200 mil personas. Y póngale que se junten por el metro y los sistemas del Estado de México y Ciudad de México, otras 200 mil, 300 mil personas, máximo 500 mil personas hubo en la marcha. Si es que acaso fue, se ven vacíos en el Zócalo, se ven vacíos en la marcha, entre la gente. Así que no fue una marcha ni un mítin que fuera mejor que en otras ocasiones, ni mejor que el del 13 de noviembre. Además, el costo, imagínense, 5 mil camiones, póngale a 20 mil promedio. Si nada más de aquí de Tabasco cuestan 40 mil pesos los camiones ida y vuelta, pero vamos a ponerle 20 mil. Ya nada más en puros camiones son 100 millones de pesos. Para eso sí hay dinero, presidente. Para el pueblo no hay dinero. Esto es lo que está mal. Así que, reprobada la marcha, el costo, el derroche de dinero para algo inútil y que, para otras cosas, el señor López Obrador dice que se gasta mucho. Por ejemplo, vamos con el INE. Se la pasan repitiendo que 20 mil millones de pesos nos cuesta el año el INE. Pero, ¿sabían ustedes que de esos 20 mil millones, 1.790 millones de pesos, casi el 10% le toca a Morena como partido político? Que Morena se gasta uno de cada 10 pesos de esos 20 mil millones de pesos. Y saben que es lo más, bueno, la farsa que hace Morena de que dicen que ya devolvieron la mitad de ese dinero, lo cual es totalmente mentira. No han devuelto un solo centavo de esos casi 2 mil millones de pesos que reciben. Pero lo más triste es que la gente que se acerca al partido de Morena a pedir algún apoyo, en todos los comités te dicen, no hay dinero, no hay dinero por la austeridad. Pues que devolvimos el dinero. Entonces, están engañando a la pobre gente que cree en ellos. La verdad que, qué penoso, qué vergonzoso tener un partido que gobierna a base de mentiras, de engaños. Pero lo peor, yo preguntaría, si no hay dinero para ayudar a la gente, ¿qué hacen con tanto dinero? Son 2 mil millones de pesos casi que tiene Morena. Más los programas sociales, más el dinero público, porque hay un montón de gente empleada en los ayuntamientos, en el gobierno estatal, federal. Bueno, ¿qué pasa con ese partido? En el partido, verdaderamente, hay mucha corrupción y mucho derroche de dinero alrededor de Morena. Lo que Andrés Manuel debe reformar es a su partido y a sus funcionarios, porque esos son los que están acabando con este país. Recibe, por ponerles un ejemplo, 7 veces más que el PRD Morena, si no es que 8. Así que, para que vean lo desigual de la competencia, y todavía así quieren desaparecer al PRD, que es el único partido que defiende a la gente y que ayuda a la gente. Bueno, otra situación, pues el presidente dice que la seguridad pública va mejorando en ese informe que dio el día de ayer, pero la verdad es que los propios datos de la presidencia del gobierno de López Obrador dice que el mes de octubre sigue aumentando la violencia en nuestro país. Llegamos a 2.756 personas asesinadas en el mes de octubre, nada más. Son 92 personas asesinadas diariamente en nuestro país que no están en guerra. 11 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. Y tanto gasto en Guardia Nacional, en Ejército y todo, pero no están bajando la violencia en nuestro país. Al contrario, está creciendo. Ya llevamos 139.227 personas asesinadas en cuatro años. Bueno, todavía no terminan los cuatro años. Y ya llevamos más asesinados que en el gobierno de Peña Nieto, en todo su sexenio. Y el dato más lamentable también es de que un general de la Guardia Nacional fue asesinado en Zacatecas hace dos, tres días también. Así que la violencia no para. Los abrazos y no balazos ya les están tocando los balazos también a los generales, a los de la Guardia. Y mientras el presidente sigue diciendo que hay que abrazar a los delincuentes. Muy mal. En fin, otro tema que a la gente que es de Tabasco, de Veracruz, de Chiapas, Tamaulipas, donde hay explotaciones petroleras. Miren, desde que entró el presidente López Obrador, no hay pago de afectaciones por contaminación, por los ductos que pasan en las propiedades de las personas, por pozos que hay en propiedades de personas. Se hacen como que no hay nada. El Pemex famoso y a la gente la tienen verdaderamente con tierras contaminadas, con afectaciones que no les ayudan en nada a los campesinos, a los ejidatarios. Y una cosa, bueno, esto es una denuncia delicada, porque quien era el que levantaba a todos los campesinos y ejidatarios afectados por Pemex antes de este gobierno, pues era López Obrador. Ahora llegó y es el que aquí en Tabasco hasta manda a garrotear y a meter presos a la gente que se levanta contra Pemex. Esto no es posible cuando él estuvo incitando durante años, más de 15, 20 años, a la gente a que se levantara y reclamaran lo que era justo. Ahora resulta que es injusto reclamarle a Pemex porque gobierna el presidente López Obrador. ¿Qué nos pasa? Y bueno, esta referencia también tiene que ver con el municipio de Huimanguillo. Fíjense que fue nota nacional la explosión de un ducto en San Fernando Huimanguillo, donde falleció una persona que iba pasando. Había fuga de gas y algo disparó una chispa y explotó y mató a esa persona. Pero alrededor del ducto, más de 14 viviendas fueron afectadas, se le fueron los techos, se les rajaron sus láminas así como si fuera con una navaja. Una cosa impresionante, el daño a las familias, cristales rotos, paredes quebradas. Bueno, ya llevamos como 45 días de ese siniestro y hasta el momento Pemex no se hace responsable del pago, ni a la persona fallecida, ni a los familiares, ni las 14 personas afectadas, las viviendas alrededor del ducto. ¿Qué nos pasa? ¿Saben cómo está viviendo esa gente? Han tenido que poner lonas arriba de su casa, lonas de plástico, porque aquí llueve mucho y además hace mucho calor. Entonces, por la lluvia se protegen con la lona, pero del calor, las lonas generan más calor. Pobre gente está sufriendo mucho lo de San Fernando, ojalá Pemex, el presidente, se conduela de sus paisanos y cuando menos manden a pagar esto de las afectaciones de estas personas que sufrieron daños severos por la explosión. Esto es parte de lo que sí es importante que se haga, para que para eso sí haya dinero, no para marchas. Ya hubieran pagado con algunos cuantos camiones que no, que no han pagado esas familias. Bueno, por otro lado, en la cuestión de justicia. O injusticia, bueno, injusticia la que le hacen a todos los que están afectados de Pemex, injusticia a todos los que padecen la inseguridad. Ahora, hubo un tema que tuvo que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eliminó la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte, para delitos como el contrabando, la evasión fiscal y la compra y venta de facturas falsas, o factureras que le llaman, que ha sido muy famoso, que han estado atacando esos delitos. Pero la Suprema Corte está determinando que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en estos delitos, que las personas pueden ser señaladas, acusadas, pero tienen que llevar su juicio en libertad. Porque lo que hoy está ocurriendo, y que parece ser que se molestó mucho el presidente, lo que hoy ocurre es que primero te meten preso y luego averiguan a ver si es cierto que eres culpable. Entonces, pues esto es una injusticia brutal, no solo contra ellos, contra muchos más que les están haciendo la misma situación. El mismo procedimiento se parece a Pancho Villa, primero a fusílalos y luego averiguamos si son inocentes o no. Eso no puede ser en este país. Así que considero una medida sana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el procedimiento que está siguiendo Hacienda, la Fiscalía General de la República, es que te detienen, te toman como rehén para que pagues, aunque seas inocente. Eso, eso verdaderamente es una perversidad que no debe de ocurrir en ningún caso con la justicia en México y en los estados. Y a propósito de justicia, ahí les va otro caso que verdaderamente indigna. Aquí tiene que ver la justicia en la Ciudad de México. En 2018, cuando Claudia Sheinbaum era candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, llegó a una delegación, como a un municipio allá en Ciudad de México, que se llama Coyoacán, gobernado por un delegado en ese entonces del PRD. Pero es un municipio donde precisamente el PRD tiene fortaleza, donde Mauricio Toledo, un líder de esa zona, es el político de más peso. Bueno, pues cuando llegó la candidata Sheinbaum en el 18, se armó un zafarrancho, lo cual es reprobable, porque debemos saber hacer política de la buena, que gane quien más tenga la capacidad de convencer a la gente. No debemos armar sillazos como se armó en ese zafarrancho en el 2018. Pero lo más extraño de esto es que quien armó el zafarrancho, el delegado en funciones de ese tiempo, ahora es aliado de Morena, ahora lo tienen trabajando en la Cámara de Diputados, en la Asamblea de Diputados de la Ciudad de México. Ahora es aliado el que agredió a Claudia Sheinbaum. Y a Mauricio Toledo, el líder, fíjense en lo que le están haciendo. La verdad que a mí eso es lo que me molesta cuando se abusa del poder, cuando se da una cara y por otro lado esconden el verdadero rostro de la represión y máxime que ahora volvieron a perder Coyoacán y perdieron la mitad del distrito de la Ciudad de México, bueno, pues con más razón hay presión contra los gobernantes, contra políticos de oposición. Bueno, pues Mauricio Toledo, el líder social de Coyoacán, que les ha estado ganando esa alcaldía, resulta que lo acusan de enriquecimiento inexplicable, lo desafueran como diputado federal, y Mauricio pues huye fuera del país, él es de sus padres, son de origen chileno, así que tiene la doble nacionalidad, él se fue a Chile a refugiar, y contradictoriamente sus padres son refugiados chilenos en México, desde hace ya más de 30 años, fíjense que sus padres fueron gente perseguida por Augusto Pinochet, por el dictador Pinochet en Chile, y entonces vinieron a refugiarse, encontraron una nueva forma de vida en México, y pues aquí han vivido relativamente bien, hasta que llegó el ataque del gobierno de Claudia Sheinbaum a esta familia, y yo digo que en política, pues que se ataquen los políticos está bien, pero imagínense, este señor y a una persona mayor, su esposa, los padres de Mauricio Toledo, viven verdaderamente en la tristeza, y en el desconsuelo, porque para poder detener a Mauricio Toledo, también acusaron a su hermano Nelson Toledo, al cual tienen detenido desde hace ocho meses, lo toman como rehén, para que el otro se entregue, para que Mauricio se entregue, primera situación de injusticia, de ilegalidad, de detener a esta persona, al hermano de Mauricio Toledo, como rehén, para obligar al otro a que se entregue. Segundo, fíjense, ¿a qué llega la justicia del gobierno de la Ciudad de México? Le congelaron al papá, o a los padres de Mauricio Toledo, una cuenta donde el señor recibe 220 dólares mensuales del gobierno chileno, que le pasa una pensión a esta familia, reconociéndolos como refugiados chilenos, y como que requieren una satisfacción por el gobierno de Chile, por lo que vivieron con Pinochet. Y el señor en el tiempo que ha estado viviendo en México, bueno, pues trabajó en el gobierno federal, y hoy es jubilado del Issste. Bueno, pues a los señores, les congelaron, a través de la UIF, la cuenta donde reciben los 220 dólares al mes, 4,400 pesos mensuales, que se los manda el gobierno chileno, y le congelaron la cuenta de jubilado del Issste, porque son recursos de posible procedencia ilícita. Hágame usted el favor. Verdaderamente, es un abuso de la autoridad, del gobierno de Claudia Sheinbaum, estar permitiendo esta situación así. No, 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 verdaderamente, entonces, meten preso al hermano para tomarlo como rehen, a los papás les congelan sus cuentas, para que ya no tengan ni qué comer. Oigan, ¿qué nos pasa en este país? Esta es la justicia, que supuestamente, se está aplicando, de la cuarta transformación, en este caso específico, de la Ciudad de México. Y bueno, en temas locales, quiero, de Tabasco, quiero mencionarles, que la Comisión Federal de Electricidad, que es quien, la institución, la empresa que maneja, las presas, de todo el país, porque ahí se genera la energía eléctrica, en ese manejo que le han dado, mantienen inundadas, nueve o diez comunidades de Nacajuca, de manera permanente, yo conozco otras de acá del centro, del municipio de centro, el Espino, también hay una zona que permanece inundada, por la zona de los Buenavistas, también, entonces, estas familias viven inundadas todo el tiempo, son nueve comunidades, al menos, de Nacajuca, que se han quejado, han metido cartas con López Obrador, han metido cartas a la Comisión Federal, han metido cartas a su gobierno estatal, que aquí, no sirve para mucho, en fin, han metido cartas a todos lados, pidiendo apoyo, y no hay ningún apoyo, estas comunidades, son Oxiacaque, Islas Guadalupe, Chiflón, El Sitio, Pastal, Cantemoc, Primera y Segunda, Tecoluta, Primera y Segunda, también, son las comunidades, que en Nacajuca, tienen afectaciones serias, por el desfogue de las presas, que caen aquí en nuestro estado, porque las presas están en Chiapas, y le sumo, el Espino, en centro, y los Buenavista, algunas zonas de Buenavista, también en municipio de centro, que me ha tocado recibir quejas sobre esto, así que, le queda a la Comisión Federal de Electricidad, atender a estas personas, las está afectando, Comisión Federal genera dinero, con la producción de energía eléctrica, pues hay que darle una compensación a esta gente, hay que ver cómo se le ayuda, o cómo se desvía el cauce del río, para que ya estas personas, no padezcan inundaciones permanentes, en sus territorios, en sus terrenos. Aquí a nivel local, el gobierno estatal, acaba de firmar, convenio nuevamente, con la, Comisión Federal de Electricidad, por el, conflicto que se generó, desde 1995, en Tabasco, que lo encabezó López Obrador, como líder en ese entonces, para protestar por el fraude electoral, de 1994, ese, esa manifestación, llegó a que no pagáramos, todos los que estuviéramos de acuerdo, en que había fraude, y que había que hacer una resistencia civil, que no pagáramos ciertos impuestos, que no se pagara la luz, pero como la luz ha sido, uno de los, los insumos de las familias más caras, bueno, pues la gente se fue, dejando de pagar la luz eléctrica, que era lo que más afectaba a su economía, y hasta hoy, más de 300 mil familias, no pagan la luz eléctrica, a pesar de que se les han ofrecido, algunos convenios, que, desde mi apreciación, no son convenientes, firmar. Pues bueno, volvió a firmar el, ahora el gobernador Merino, para que, el gobierno estatal, subsidie una parte, del consumo de energía eléctrica, para que los recibos lleguen, más, menos caros, pero, la verdad es que, lo que tenemos que ver aquí, es que, si la tarifa 1F, que acordaron, el gobernador anterior, que hoy es secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández, lo acordó con López Obrador, y lo acordaron con Comisión Federal de Electricidad, pues esta tarifa 1F, que se supone es más barata, pues debe permanecer, deben, eh, publicar algún decreto, donde ya quede de manera permanente, que no sea voluntad de un gobierno, esta tarifa, debe quedar ya, permanente, porque si no, va a ser otro programa sexenal, como el que fue con Granier, como fue con Núñez, eh, que nada más se van, y volvemos a quedar igual, igual que como estábamos, así que, si realmente, quieren ayudar a Tabasco, vean la tarifa 1F, que quede permanente, y eso, habrá que revisar, si realmente está llegando más barata, porque la gente no opina, que sea más barata, la luz eléctrica ahora, y, diríamos, que, como lo comentamos, hace tres años y medio, cuando plantearon este, del programa, que se le extienda un certificado, a todos los ciudadanos, ciudadanas, que hayan, eh, estado pagando su luz, que se les extienda un certificado, de que ya no deben nada, del pasado, del 95, hasta el 2018, cuando menos, para que, cuando, quedemos a salvo, porque, o que quede a salvo la gente, porque si no, al final del sexenio, les van a volver, a meter la deuda, en su recibo, y las tarifas, van a regresar, a estar como, como estaban antes, que eran un poquito, más caras, así que, creo que no estamos, mejorando nada, en esto de, el borrón y cuenta nueva, que se ofreció, el borrón, no nos lo están garantizando, la cuenta nueva, tampoco, así que, eh, ahora que López Obrador, tiene la mayoría, de los diputados federales, la mayoría de los senadores, que hasta un diputado federal, de Tabasco, es quien encabeza, la comisión de energía, ahora es cuando, tienen que meter manos, si no es ahora, cuando lo van a hacer, hasta Bartlett, que es el director, de comisión, es, eh, tiene, sangre tabasqueña, bueno, si entre todos, esos tabasqueños, que están en el poder, no pueden hacer nada, toda la crítica, que se hizo, contra Felipe Calderón, Peña Nieto, y otros, va a ser una, va a ser una contradicción, total, porque, ellos no podían, y estos tampoco, teniendo todo el gobierno, de su lado, y bueno, vale la pez, ya pasando a otro tema, de, de violencia, Tabasco, ocupa el tercer lugar, en violencia política, contra las mujeres, es importante, que todos los, que actuemos en política, funcionarios públicos, políticos, eh, haya el respeto a la mujer, lo que se está buscando, es que, cada día más, la convivencia, entre hombres y mujeres, sea una convivencia, pacífica, tranquila, que no, se sientan los hombres superiores, a las mujeres, que no abusen, los, los hombres de las mujeres, esto es lo que se está buscando, cuando se está sancionando, a políticos, que atentan, contra las mujeres, en política, así que estamos, en tercer lugar, deshonroso, tercer lugar, abajo de Oaxaca, y Veracruz, y esperamos, que nuestros, paisanos, tabasqueños, vayamos corrigiendo, respeto total, a las mujeres, no violencia, contra las mujeres, que haya, disminuyan, los feminicidios, en Tabasco, tiene que ver, con el respeto, a las mujeres, y obviamente, es el respeto, a las personas, mujeres, que participan, en política, el respeto, al derecho ajeno, es la paz, decía, Benito Juárez, y bueno, es lo que tenemos, que estar practicando, y ya como último, tema, penúltimo, tema, tiene que ver, con los ayuntamientos, de Tabasco, el primero, es, se ha estado, criticando, y observando, al municipio, de Centro, por comprar, contenedores, de basura, de 37 mil pesos, cada uno, la verdad, que son, caros, muy caros, y que, pienso, que con esos, dos millones, y medio, de pesos, que, porque compraron, 66 contenedores, con esos, dos millones, y medio, de pesos, pudieron haber, logrado, algo, mejor, para, buscar, recolectar, la basura, en puntos, estratégicos, me parece, caro, si no hay dinero, como es que, estamos gastando, tanto dinero, en un tanque, de basura, como, como quien dice, entonces, mal, mal, verdaderamente, este, este, este gasto, en botes de basura, que está haciendo, el municipio de Centro, por otro lado, siguen, quejándose, las empresas, refresqueras, las empresas, abarroteras, cerveceras, todos los que, tienen que, transportar, mercancías, a los municipios, porque, sigue, habiendo, como una extorsión, por parte del gobierno, ya que, les están cobrando, un permiso de carga, y descarga, a cada camión, que llega, o una cuota, mensual, y esto, es, incorrecto, porque, inclusive, no está contemplado, en la, ley de coordinación, fiscal, municipal, así que, lo que están haciendo, los municipios, algunos, todavía, dan nota, otros, es a la mano, lo cual, se presta, a mucha tranza, así que, esto, debe de regularse, si es que, se les va a cobrar, algún impuesto, a estas empresas, y, por otro lado, otro tipo, de extorsión, es, las, famosas, licencias, de funcionamiento, donde, los municipios, están cobrando, a ojo de buen cubero, lo que a ellos, se les ocurre, para poder otorgar, la licencia de funcionamiento, a las empresas, o a los negocios, que se están instalando, cuando hablamos de empresas, pareciera que es una empresa grande, pues, emprendedores pequeños, también están teniendo que pagar, mucho, por nada, porque los servicios, son, muy, malos, y bueno, hasta ahí, concluyo con los ayuntamientos, por si alguien tenía dudas, si nuestro gobernador paseador, fue a la ciudad de México, sí, ahí estuvo, en alguna parte de la marcha, no podía dejar, esta otra oportunidad, de irse a dar la vuelta, a la ciudad de México, en la marcha de los burócratas, bien, bien, por nuestro gobernador, hasta ahí, mis comentarios, si hay preguntas, Karina Aguilar, de diario 24, pregunta, ¿hay elementos, para denunciar, el probable uso, de recursos públicos, en el acarreo, de la marcha de ayer, ser el caso, ustedes, como partido político, estarían presentando, una denuncia? mire, eso es complicado, poderlo demostrar, salvo que alguien, nos pasara información, de adentro de los municipios, de adentro del gobierno, del estado, es difícil, porque, esconden, la información, y quien pudiera, servir para esto, sería, el órgano superior, de fiscalización del estado, porque es quien puede, revisar las cuentas públicas, en su momento procesal, y valiera la pena, no importa que sea, en enero o en febrero, aunque deben entregar cuentas, cada 30 días, si el órgano superior, de fiscalización del estado, es un órgano, que verdaderamente fiscaliza, aquí van a aparecer, los recursos, que se utilizaron, para la movilización, en transporte, en alimentos, y en todo, lo que se requirió, y si tuvieron que darle, algunas, en algunas ocasiones, a la gente, dinero, para que fueran, bueno, pues, esto va a aparecer, en las cuentas públicas, pero quien la tiene, es el gobierno, así que nosotros, tendríamos, poca posibilidad, de poder acceder, al gobierno. Jesús Domínguez, de verdad, nos dice, que qué opinión, le merecen las comparecencias, de los secretarios de estado, que inician mañana, del congreso local. ¿Van a ir todos en bola, o cómo van a ir? Uno por uno, en diferentes días, pero, ¿cómo para qué? Si realmente, tienen muy poco que informar, pudieran ir todos juntos, y yo creo que, en una hora, hora y media, informan, lo poquito que han hecho, por Tabasco, y, y la verdad que, eh, estaré pendiente, un poquito nada más, para ver, qué es lo que informan, porque en Tabasco, estamos, cada día peor, sinceramente, peor en salud, peor en seguridad, peor en corrupción, peor en desempleo, peor en crecimiento económico, si estamos re mal, peor el campo, el campo está abandonado, con todo y el sembrando vidas, que es puro rollo, el campo está abandonado, cada vez producimos, menos de todo, así que, ¿qué van a informar? Ya se los dije, ya no, ya no hay mucho que decir, eh, por cierto, Sotop, imagínense, ¿qué puede informar Sotop, del distribuidor vial, que ya llevan dos años y medio, construyendo un distribuidor vial, ya llevan como año y medio, construyendo otro, oigan, pues yo creo que ese es el que más se va a tardar, porque, verdaderamente, es una obra, súper mala, eh, el malecón de gaviotas, aunque eso lo hizo la federación, los responsables son los del gobierno de Tabasco, que permiten una obra tan mala, igual que todas las de Sedatu, que están haciendo en todo el Estado, yo creo que ese es el que más tiene que informar, aunque, va a decir lo mismo que dijo su gobernador, en un programa de radio, que, por temor a la delincuencia organizada, decidieron que toda la información sea, secreta, hágame usted el favor, bueno, hasta ahí, el comentario, nos vemos el próximo lunes, con muchísimo gusto, que tengan una bonita semana, exitosa semana, a todos los que están trabajando, y los que tienen negocio, y los que no están trabajando, hay que buscarle, porque viene la Navidad, y todo el mundo quiere pasar una buena Navidad, hasta luego, buen día.